Hola a todos, muy buenos días o tardes, dependiendo de donde se encuentren o lo están viendo. Soy María Laura Mancuso, Presidente de Fintech Américas, y es un placer estar con ustedes en esta edición especial. Es un programa especial de cómo ganar un premio a los innovadores financieros en las Américas 2025. Bueno, el nombre no deja duda de lo que vamos a ver hoy, y espero que el contenido sea valioso para todos ustedes, obviamente para presentarse, para presentar una nominación exitosa y con más chances de ganar un premio. Este es el objetivo de este episodio, así que esperemos que lo cumplamos. Para ello, les voy a dar información general sobre los premios. Vamos a entrevistar a dos ganadores de los premios de la edición del 2024 para que les cuenten, les den consejos y detallen los proyectos que hicieron. Y bueno, y antes de invitarlos, que es la parte, la mejor parte de este programa, justamente les quiero contar qué son los premios, porque tenemos muchas personas que se han registrado y que son nuevas para la comunidad. Como saben, un componente y la misión de FinTech Américas es hacer de la industria financiera en las Américas que sea más ágil, eficiente e inclusiva. Los premios son justamente una iniciativa para impulsar esta idea, ya que por un lado buscan reconocer e iluminar a los líderes que están justamente liderando este camino, y después también a las instituciones que están detrás de estos proyectos. Al mismo tiempo, lo que buscamos es justamente difundir estas ideas disruptivas para que otras personas puedan conectarlas con su realidad diaria y acelerar la innovación en toda la región. Y acá, bueno, quiero detenerme un momento que si bien el factor tecnológico es muy importante, porque si hablamos siempre de innovación tecnológica, no se trata solamente de ello, sino que se busca destacar a las innovaciones más destacadas por el impacto positivo que tienen en la institución, pero también en toda la comunidad. Ahora que saben un poco qué son los premios y cuál es el objetivo, vamos a contarles que están abiertos para bancos e instituciones financieras y también para FinTechs. De hecho, tuvimos la primera SOFON este año en recibir un premio y estamos muy complacidos por ello. Hay tres niveles de competencia y también esto es importante. Están los premios país, que justamente solo aquí los bancos y entidades financieras compiten con otras entidades financieras de su mismo país. Esto lo hacemos justamente para nivelar y para asegurar que todos tengan una participación justa. Luego están los premios DISRAP, que es uno aplica automáticamente al aplicar a los premios país, ¿sí? Esto es que aquellos proyectos que reciben el mayor puntaje independientemente del país de origen, quedan automáticamente nominados para participar en los premios DISRAP. Así es que puede haber, obviamente, dos premios de un DISRAP de un mismo país. Y, por supuesto, están los premios FinTechs, que honran a las FinTechs más innovadoras en las Américas, con las ideas de brindar un impulso, conectarlas con bancos e inversionistas. La nominación es gratuita. Así que eso es algo que siempre nos preguntan y, bueno, algo que sí queremos asegurar de poder aclarar. A ver, ¿cómo se eligen a los ganadores? Es otra pregunta que siempre nos hacen. Y, bueno, desde que comenzaron los premios, esta va a ser la décima edición en el 2025. Buscamos una forma lo más objetiva posible de poder, obviamente, juzgar las nominaciones. Entonces se desarrolló el concepto de veritas, es verdad en latín, y esta rúbrica justamente es determinada por la viabilidad. El problema es claramente identificado y la propuesta o solución de valor es creíble. Empatía. El cliente se considera y abarca de manera dimensional un conocimiento íntimo de sus necesidades. Rigor. Se ha invertido mucho tiempo analizando en el mercado, la competencia, los desafíos organizacionales. Ingenio. Es inteligente, es fácil de unir la aplicación práctica y adopción del usuario. Obviamente siempre la atracción se ha implementado con éxito y se ha demostrado su validación con clientes internos o externos. Es de economía alcanzable, existe ya sea para la generación de ingresos o para el ahorro de costos. Sostenibilidad, que es algo muy presente en estos días y que está teniendo un impacto material y sostenido en el negocio, medido al mejorar la ventaja competitiva y la capacidad de mejorar la calidad de vida o la experiencia de los clientes. A estas categorías o este Veritas se le pone un puntaje de 1 a 5 y al sumarlo es lo que dan los números para decir quiénes son los ganadores. Y obviamente tienen distintas categorías, plata, oro o platino. Las nominaciones ya están abiertas y quedan abiertas hasta el 20 de septiembre. El 5 de noviembre se notificará de manera privada a los ganadores para que justamente puedan hacer todos los arreglos para poder venir a Miami. Pero ahí sí les pedimos que mantengan el secreto hasta que oficialmente lo anunciamos a toda la comunidad y en toda la región el 18 de noviembre. Y ahí son los premios país, ¿no? Y el 27 de enero se anunciarán públicamente los premios FinTech. La ceremonia de premiación, como siempre, se llevará a cabo en FinTech Américas, Miami, que será esta vez del 18 al 20 de marzo en el mismo hotel Fontainebleau. Lo bueno también es que el ganador obtiene un pase de cortesía para la conferencia y también un estatus VIP durante todo el evento. En el chat le estamos compartiendo la guía de nominación de los premios que tiene toda la información que les he presentado y más, las preguntas, cosas que puedan empezar a trabajarlo. Así que, bueno, ahora sí la parte más, más esperada, que es justamente darle la bienvenida a Daniela León. Les cuento, ella es la Senior Manager de Pricing de BCP Perú. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector aeronáutico, hotelero y financiero. Es experta en estrategias comerciales para la maximización de ingresos y penetración de mercado. Y bueno, y Banco de Crédito del Perú, es el banco más grande del país. Tiene más de 130 años de historia y sirve a más de 6 millones de clientes. Y por supuesto, la razón por la que la invitamos hoy es porque ella no solo ha sido ganadora del Premio País por su país, sino del Premio Disrupt en la categoría plata. Daniela, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Súper contenta de estar acá con ustedes. No, muchísimas gracias, qué bueno, qué honor. Y aparte, alguien, qué mejor, yo puedo contarles un montón, pero qué mejor que lo escuchen de la voz propia tuya, ¿no? De cómo fue, pero quizás primero es, si podés contar brevemente, cuál fue ese proyecto que presentaste. Encantada, sí. Mira, a ver, de repente voy a ir un poquito más atrás de dónde nació el proyecto y, bueno, y de qué se trata. Cuando ingresé a trabajar al banco de crédito, a Credit Corp, hace cerca de 5 años, tuvimos la aspiración de transformar la gestión de pricing en el end-to-end y poder entregar a nuestros clientes el producto de manera digital al 100%, ¿no? Y mejorar las capacidades a nivel de inteligencia de precios para poder encontrar el precio correcto para el cliente correcto en el momento y en el canal correctos. Esa fue siempre nuestra guía, nuestra motivación. Y en ese sentido, bueno, elaboramos un proyecto bastante ambicioso que tenía muchos pasos para ir desarrollando en los siguientes años que vinieron. Y, bueno, lo que logramos sacar adelante, que ha dado sus frutos, sobre todo en el último año y medio, diría, con más énfasis, ha sido justamente la transformación tecnológica y la mayor inteligencia y la gestión de precios a través de modelos avanzados. Nosotros implementamos una nueva plataforma. Además, elaboramos, o sea, formalizamos la data. Trajimos la data para la gestión de precios. Nosotros le incorporamos en una plataforma tecnológica. Desarrollamos modelos más avanzados de la gestión de pricing para definir justamente este precio correcto para los clientes en base a su disposición de pago. Y enmarcamos todo eso en un framework y en una plataforma en el end-to-end que incluso a través de APIs llevará este precio al cliente final, ya sea a través de nuestros canales digitales o también a través de la fuerza de ventas, la venta presencial. Y el llevar este precio mejorado con más inteligencia hacia la punta, hacia el cliente, nos ha permitido crecer en muchos aspectos. Ha sido un win-win en muchos aspectos porque nos ha permitido crecer a nivel de volúmenes colocados, crecer a nivel de satisfacción de los clientes. Hoy día ya el precio no es un issue tan levantado en las encuestas de satisfacción, lo cual nos deja bastante contentos. Hemos mejorado mucho a nivel de satisfacción de los clientes porque hemos logrado entregar el precio correcto a la mayoría de ellos. Y además hemos logrado mejorar participación de mercado y mejorar rentabilidad. Entonces, uno piensa y dice, pucha, esto es imposible, no puedes hacer todo. Sí, o sea, realmente hemos visto que sí es lo verable todo esto. Si es que tenemos suficiente visión, ambición y disciplina para poder llevarlo a cabo. Y eso es el proyecto que llevamos a Fintech Américas y con mucho gusto y alegría ganamos ambos premios. El premio país para Perú y además el Disrupt. Sí, pero bueno, lo que es excelente, Daniel, lo que nos contás es que, bueno, creo que le va a quedar claro a la audiencia en este Veritas de cómo se aplica y el impacto que ha tenido. Porque es un impacto interno, es un impacto externo, es un impacto con los clientes, es en los costos, es en las revenues. O sea que tomaron todo y eso es algo de que los jueces siempre están mirando. Ahora, obviamente que me interesa también, además del proyecto, conocer cuál fue el impacto que tuvo para la organización, o sea, para el banco, pero también para vos en manera personal. Porque después de todo, bueno, fue reconocido, fue a vos a quien llamamos al escenario. Claro, encantada. Bueno, definitivamente fue algo muy fulfilling, ¿no? Muy, muy, esas cosas que te llenan el alma porque, como comentaba al inicio, nosotros comenzamos todo este journey, que no ha sido fácil, con una ambición de ponernos como un benchmark a nivel internacional. Entonces, qué mejor que validar que eres un benchmark cuando ganas un premio internacional. Y como que de partida, solo eso ya fue como estamos en el camino correcto. O sea, realmente esto es algo que hace la diferencia, que compartirlo puede generar un impacto en subir el estándar de la gestión de precios a nivel internacional. Entonces, de partida fue una sensación de orgullo enorme para mí, para el equipo, para el mismo equipo, ¿no? Saber que eres un equipo ganador de un premio internacional es algo que definitivamente hace que se sientan, que haga una sensación de orgullo, de pertenencia, de logro, ¿no? De, como una especie de recompensa por toda la dedicación que claramente el equipo ha tenido, porque eso claramente no lo he logrado yo sola. Entonces, ha sido muy llenador en ese sentido. Y a nivel organizacional y pensando también en mi rol como líder dentro de Credit Corp, también ha sido muy potente, ¿no? O sea, lo publicamos en nuestras redes sociales, tuvo muchísima interacción, ha sido uno de los posts con más interacción que hemos tenido como BSP. Ya bueno, efectivamente. Mucho reconocimiento de que un banco peruano gane un premio de este tipo, ¿no? Claramente los diferentes equipos lo reconocen también y hay mucha más voluntad porque este es un proceso, ¿no? O sea, hemos llevado a cabo unos escalones muy importantes, pero todavía hay un camino por recorrer. Entonces, hay mucha disposición también de la organización de seguir dedicando recursos y colaborar para que esta visión de futuro de pricing siga avanzando. Por otro lado, tengo varias personas que en el proceso de reclutamiento que hemos estado haciendo para otras posiciones después de ganar el premio, también lo mencionan, ¿no? Y dicen, oye, mira, súper bien que han ganado este premio. Como que hace que también sea más interesante para el talento venir a una empresa y venir sobre todo a un equipo que es ganador de un premio de este tipo. Y nos ha ayudado definitivamente a ser más potente la propuesta de valor. Y a nivel personal, claramente a nivel de branding, como líder del equipo que ha llevado esto a cabo, es súper potente. O sea, he recibido muchas invitaciones, ya sea para hacer benchmark con empresas como para ser speaker en diferentes eventos, tanto en Perú como en Estados Unidos, en diferentes lugares. Entonces, realmente es un círculo virtuoso enorme que se ha activado a partir de eso. Y les doy las gracias por la oportunidad de poder compartir esto que hemos hecho. Y que, bueno, con mucho cariño para nuestros clientes y para nuestra propia empresa. Y que creo que todavía tiene mucho más por dar. Y espero que nos veamos en futuros premios también. Claro, absolutamente. Porque, bueno, ahora hay que nominar para el próximo. Y, you know, siempre me preguntan, cuando termino un premio, siempre me preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para ganar el del próximo año? Porque, obviamente, les gustó. Y, bueno, y gracias por compartir esto. Es súper valioso porque tocaste muchísimos puntos. Tanto, you know, Ray como yo venimos de la industria bancaria. Y siempre decimos lo mismo. No es fácil ser un innovador en un banco. No es fácil. Porque con los controles, con todo lo que hay que hacer. Entonces, realmente, si nosotros podemos dar nuestro grano de arena para ayudar justamente a que esto se pueda hacer. Y de manera más fácil y que también el board esté engaged de alguna manera en también dar soporte a estas iniciativas es súper importante. Asimismo, para la región de que vean qué otras cosas los bancos están haciendo. Y justamente parte de la misión de Fintech Américas es justamente mostrar esto para que otros puedan emular y también tomar ventaja. Y aprovechar ya este camino que ustedes abrieron y que hicieron. Sí, totalmente. Y aprovecho también de extender a la comunidad que nos están viendo. A nosotros nos gusta mucho compartir. O sea, creemos que eso engancha muy bien con nuestros propósitos personales. Así que si alguien también quiere conocer un poco más acerca del proyecto, está interesado en hacer un proyecto similar en sus propias empresas. Es lo que más quisiéramos que como industria sigamos innovando. Así que también los invito a escribirme para ir a tener mi, digamos, mi contacto de LinkedIn. Así que encantada de ayudarlos. Bueno, eso es excelente y muchísimas gracias por eso. Súper bondadoso de tu parte de poder hacerlo. Y una, Daniela, ¿qué le dirías a aquellos que están ahora escuchando en el programa y que dicen, bueno, algún tip, alguna cosa que creas que los ayudó? Además de todo el trabajo que hicieron antes, porque, bueno, llevó muchísimo trabajo. Como dijiste, es un equipo. Estamos viendo cada vez más y eso, les comento, pueden nominar en cabeza de una persona. También se puede nominar en cabeza de un equipo. Y, por supuesto, hay un project leader representante de ese equipo. Pero eso es también algo que recibimos muchísimo. También estamos muy complacidos porque al principio recibimos también pocas nominaciones de mujeres. Ahora estamos recibiendo muchas más. En el principio las teníamos que llamar porque sabíamos que estaban haciendo cosas interesantes. Pero no me preguntes por qué no estaban postulándose. Entonces fue un trabajo de también en evangelización, de que sí podían y que estaban haciendo. Yo creo que ponían siempre la vara demasiado alta. Entonces decían, no, 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 no estoy segura si este proyecto, bueno, se puede presentar y se puede ver. Entonces, algún tip, algo que vos digas. Mira, yo creo que, a ver, dos cosas que diría. Una es a quién le asignamos la tarea de ayudarnos a preparar la nominación, ¿no? Creo que es súper importante es asignarle el trabajo a personas que creamos que puedan estar más motivadas con ganar el premio, ¿no? Que no lo vean esto como, ay, a mi jefe no lo ha pedido, tengo que hacerlo, sino que lo vean como, oye, esta es mi oportunidad de poder darle visibilidad a esto tan importante que he hecho o que hemos hecho. Y venderles un poco también a ellos lo que eso significa para sus carreras. Porque claramente, o sea, si en tu résumé incluyes el proyecto que yo lideré o el proyecto en el que participé ganó este premio, claramente es como un escalón o varios escalones por encima que solamente contar de un proyecto más, ¿no? Entonces, es una validación muy importante y eso fue lo que, digamos, hicimos acá, como que enganchamos mucho con la motivación de las personas y estuvieron dispuestas a dar todo para armar una nominación ganadora. Y lo segundo que diría es, para una nominación ganadora pienso que hay dos elementos importantes. Uno es claramente el proyecto y que sea un buen proyecto de alto impacto, relevante para la organización y para sus clientes. Pero lo segundo también es cómo cuentas las cosas, como siempre, ¿no? Siempre es muy importante el cómo cuentas las cosas. A veces nos quedamos como con algunos temas que decimos, ah, no, es mucho detalle. O también a veces damos demasiado detalle. Entonces, pensar en cómo demuestras que este es un proyecto de alto impacto, cómo demuestras que fue difícil pero al mismo tiempo y desafiante. Y al mismo tiempo, como obtuviste los resultados que estabas esperando. Entonces, creo que esa parte del storytelling es relevante. Y en ese sentido también mi sugerencia sería, una vez que armen la nominación, las personas que definan, sociabilicen, ¿no? O sea, de repente consigo peer review, se lo mando a alguien más. Oye, ¿tú qué piensas? Ah, no, mira, creo que puedes agregar esto, creo que puedes agregar esto. Te has olvidado de incluir tal otro tema que también fue bien importante en el proyecto. Entonces, te ayuda a robustecer la nominación. Y de verdad que a veces yo, al igual que seguro todos los que están viendo este programa, en el día a día andamos full, ¿no? Un montón de cosas. Es súper difícil encontrar el tiempo. Pero de verdad que vale la pena en todo aspecto. A nivel, lo dije, ¿no? A nivel de prestigio, a nivel de equipo, de orgullo, para conseguir más talentos. En todos los sentidos realmente vale la pena. Así que dense el tiempo, estructuren su agenda y hagan lo que de hecho va a pagar. No, súper importante lo que decís. Y me encantó esto de que, bueno, se lo diste a alguien que realmente quieren ganar el premio. O sea, que tienen ese vein de competitividad y que, no, no, con esto podemos ganar y esto nos va a significar, ¿no? Este reconocimiento a nivel regional. Y súper importante porque es cierto, uno hace esto en el medio de todo lo que tiene que hacer y de todo lo que tiene que cumplir y los compliance processes. Y es realmente como que hacer algo más todavía. Obviamente, para las nominaciones se pueden autonominar, también los puede nominar al banco o a las entidades financieras, también una empresa de tecnología. Por ejemplo, si hicieron algún partnership, eso también puede ser dado, ¿sí? Lo importante yo creo que es que sean los más completas. La nominación, piensen que los jueces a veces no conocen de primera mano ese proyecto, con lo cual darles la información ya lista y por más que ellos puedan hacer su research, que la encuentren allí. Y poner todo lo de soporte, ¿sí? O sea, estadísticas, cualquier información que tengan sobre cuál fue el impacto por los clientes, comentarios, ads, depende de lo que hayan realizado. Pero, no, 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 esa es una excelente. Ahí está, viéndose en los comentarios, dice, bueno, ¿cuántos vamos a esperar recibir? Bueno, el año pasado fueron 351, no sabemos este año, siempre son más y nos vamos a decir, nuestro porcentaje siempre aumenta año tras año, yo creo porque se da a conocer más y eso pasa. Pueden participar en varias categorías o solo en una, bueno, pueden participar en varias o en una. Nada más, si es el mismo proyecto, solamente lo ponen en una categoría, por favor. Sí, después si los jueces ven que esa no es la categoría correcta, ellos lo pueden cambiar, pero no presentar el mismo proyecto en distintas categorías, porque si no, sí sería una repetición, obviamente se dan cuenta y justamente se anula una y se deja la otra. Ahora, si son distintos proyectos, absolutamente, pueden ser proyectos para distintas categorías y son tan variadas también, porque tenemos desde cultura hasta back office, hasta transformación, tecnología, infraestructura, hay tantas categorías que entonces, bueno, ayuda justamente a esto. Bueno, Daniela, esto fue, yo creo que súper, súper informativo, muchísimas gracias, obviamente, felicitaciones. No puedo esperar a ver cuál es el proyecto que van a presentar, así que espero que ya lo estén preparando y estén trabajando. De hecho, sí, ya estamos en eso y con muy buenos resultados iniciales, así que seguro, bueno, espero ahí ganarnos otro premio el próximo año. Absolutamente, espero, ¿no?, llamarte nuevamente al escenario, será nuestro honor y muchísimas gracias por tan candidamente compartir la información. Gracias a ti, gracias a todos. Cuídate. Y bueno, súper interesante, espero que les haya parecido lo mismo y aparte, Daniela es súper apasionada por lo que hace y lo cual se refleja siempre que uno tiene la oportunidad de conversar con ella y qué bueno que esta oferta que nos hizo de también poder conversar con ella y que ella está dispuesta, así que la pueden también conectar en LinkedIn o nos dejan saber para nosotros referirlos. Y a continuación, vamos a entrevistar a otro ganador de los premios, pero esta vez es de una fintech. Nuestro invitado es José Alberto Díaz, Chief Executive Officer de Balam, México. José tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo de productos para empresas tecnológicas, líder en México, Brasil y Suiza y desempeña un papel fundamental en el crecimiento de los unicornios Fintech Clip y Historia en México. Balam, bueno, ya creo que nos cuente él, es dedicada al envío de fondos mediante la aplicación móvil de WhatsApp, que está innovando sin parar, pero bueno, en realidad vamos a dejar que él nos cuente. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, María, muy bien, muchas gracias por el espacio, encantado de platicar. Hola, acá nosotros, un honor, un honor, y bueno, qué bueno vernos de nueva. Bueno, lo que empezamos primero es que le cuentes a la audiencia cuál fue tu proyecto. Claro, Balam es una plataforma de tecnología que habilita a bancos, fintechs y super apps en toda América a ofrecer un canal de pagos internacionales. Entonces, nosotros tenemos una API y diferentes mecanismos como canales de WhatsApp o canales web para que cualquier banco o fintech pueda ofrecer un canal de pagos internacionales a sus usuarios en tiempo récord y con costos muy accesibles. Excelente. Y cuando completaste, ¿por qué crees que salieron ganadores? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que hay un par de elementos importantes, María, pero principalmente quiero resaltar tres. La primera, sin duda, creo que es la oportunidad que existe en nuestra economía y en el mercado de crear una solución como esta. Cada vez la migración entre nuestros países se vuelve más fuerte y también creo que la economía de las personas que vamos moviéndonos de un país a otro también se vuelve más fuerte. Por ende, creo que soluciones financieras que te ayudan a ser más libre en cómo usas tus recursos, pues son definitivamente algo que necesitan nuestros países, nuestra región. Número dos, creo que también hemos hecho un muy buen trabajo iterando, innovando y estando muy cerca del ecosistema. Entonces, estamos muy cerca del ecosistema de países como Perú, Chile, México, por supuesto, Colombia, tenemos varios inversionistas, Estados Unidos, sin duda alguna. Entonces, creo que esa cercanía al ecosistema y también la innovación que hemos estado generando ha sido muy importante. Y último punto que también quiero destacar, también sin duda alguna, ha sido el proceso de aplicación junto con FinTech Americas, el acompañamiento del equipo. Me encanta siempre la apertura que tienen para apoyar, para resolver dudas. Entonces, creo que sin duda también es una de las razones que nos ayudó a posicionarnos como ganador. No, no, qué bueno. Ya la tenemos ahí. Tienes ovación personal en la casa. Así que todo bien. Y para vos, Beto, a nivel, bueno, profesional, para tu FinTech, ¿qué puertas te abrió, te ayudó a haber ganado el premio? Contanos un poco eso, porque bueno, fuera del proceso en sí también, uno lo hace, o bueno, ok, ¿qué voy a obtener? Hago este esfuerzo, estoy trabajando todo el día, me estoy dedicando tiempo a hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué voy a obtener? Claro, quiero aperturar esa respuesta diciendo que para nosotros, digamos, el rol de ir a FinTech Americas siempre ha sido casi inmediato. Para nosotros poder asistir, ser reconocidos, ese es un gran honor sin duda alguna, pero poder asistir, compartir parte de nuestra experiencia en foros, como nos invitaron también este año en un foro, en un fireside chat, ahí en el evento de FinTech Americas, y conocer también otros emprendedores y tomadores de decisión, sin duda alguna, ha sido un retorno impresionante. No nada más fuera del evento en donde, pues sin duda también apalancamos mucho la marca de FinTech Americas y el reconocimiento que también creo que incrementa nuestra reputación en el ecosistema de la industria, nos ayuda a comunicar mejor lo que estamos haciendo, sino también el evento, que creo que es, digamos, no es difícil encontrarte a el CEO de otra compañía que quiere implementar una solución como la que tú estás haciendo, al partner que tal vez ha sido nuestro partner de pagos durante el último año, pero no habíamos tenido el gusto de vernos en persona y nos encontramos en FinTech Americas. Entonces, creo que es un espacio donde hay mucho valor. Ya de por sí creo que ir y estar presente y conectar con personas ya aporta muchísimo valor y también creo que fuera del evento justo haciendo este tipo de espacios, pues exponencia mucho el impacto, la visibilidad y también el branding, la reputación que podemos llegar a tener. Entonces, para mí sin duda ha sido un retorno incuestionable. Bueno, qué bueno escuchar eso. Obviamente tratamos, y es nuestra misión, así como estamos conectados con nuestra comunidad a lo largo de todo el año, es diferente cuando todos nos podemos ver en persona. Ya tuvimos 192 bancos e instituciones financieras únicas, el 20% son 40% C-Level, 20% son de CEOs, con lo cual sí hay decision makers y creo que es una buena oportunidad de, bueno, en vez de estar viajando por la región, de decir, bueno, en un solo lugar ya sé que encuentro y además por los partners tecnológicos que también puedes aliarte. Así que me alegro que haya resultado de provecho, porque también es una inversión y sobre todo para las fintechs de poder venir y el ticket a Miami y la estadía, o sea, sabemos que puede ser un desafío también, ¿no? Aunque repetimos. Sí, ¿sabes qué? Para llamarlo en cortesía, el ticket. Sí, sí. Y ¿sabes qué, María? Solo resaltar también. Digo, nosotros somos una startup y obviamente como toda startup, pues siempre hay recursos limitados, ¿no? Pero creo que ha sido una decisión acertada ir a Fintech Americas. Ahora es el segundo año que vamos, sobre todo porque creo que cuando ahora es una compañía en una etapa temprana, una de las grandes oportunidades que tenemos es establecer una presencia de marca fuerte, confiable y creo que también la plataforma que tenemos en Fintech Americas es muy buena para reafirmar esa marca. Entonces, al menos considero que nosotros hemos tomado la decisión correcta de estos dos años que llevamos acompañándonos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias y agradecidos nosotros de que participen, porque lo que hace a Fintech Americas es realmente la comunidad. Tenemos tanto, tanto que agradecer a todos los que nos acompañan antes, y sabemos que muchos de los que no nos acompañan es porque realmente se les hace imposible venir, no, no obtienen las aprobaciones, etcétera. O sea, pero sabemos que sí que las ganas de venir a Miami siempre están. Y Vito, y a nivel personal, a nivel tuyo, ya no hablemos. ¿Cómo dicen acá en Estados Unidos? ¿En Paragabao? ¿Y no? Tu familia, tus amigos, ¿qué darán un premio con esto? Creo que es un reconocimiento muy padre, porque nosotros trabajamos todos los días y como emprendedores y también, bueno, ejecutivos, pues trabajas todos los días en hacer algo que mejore al mundo, ¿no? Y a mí me da mucha satisfacción no solamente ver que la compañía crece, sino también, pues, recibir un reconocimiento como estos, y además de la, pues, de la envergadura de Fintech America, ¿no? Entonces, creo que a veces me siento como si me estuviera graduando de una diplomatura de colegio y mi familia justo, oye, el premio, manda unas fotos y entonces, este, como buenos latinos, ¿no? Siempre buscamos algo para celebrar, pero, no, sin duda creo que es un reconocimiento importante. A nivel personal, creo que también es algo que uso constantemente para, pues, comunicar y reafirmar la experiencia que tenemos en la industria. Eso es algo que me gusta mucho de Fintech America, además de que hemos tenido la oportunidad de hacer buenas relaciones con personas que asisten a ese evento. Entonces, sin duda lo veo desde un aspecto personal de, un branding personal creo que sin duda es muy bueno. También me llena como individuo poder decir, bueno, pues, ya hemos ganado un premio aquí es porque estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Se refleja en nuestro trabajo. Y número tres, también creo que importantísimo la comunidad que puedes generar, la que puedes acceder, el networking que se tiene dentro, vaya, de nuevo, dentro y fuera del evento, ¿no? Creo que ese, Roy, como lo platicábamos ahorita, se vive, pues, digo, yo estoy intentando generar comunidad desde antes de ir a Fintech America y todavía después sigo haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido un gran premio. Yo creo que para nosotros es realmente es un honor y a nivel Fintech Americas de todo el equipo. Cuando vos escuchás los testimonios de cada uno de los ganadores, lo que les costó sacar esos proyectos adelante, que a veces llevan años, o sea, todo lo interno, todo lo que pasaron y la satisfacción cuando lo reciben, eso paga, ¿entendés? Todo, es decir, absolutamente todo. Y, bueno, sentimos que sí que estamos ayudando. Estamos ayudando a las personas, que es muy importante. Estamos ayudando a su reconocimiento, a su posicionamiento en la región, a poder, ¿no?, seguir creciendo su negocio, en este caso como de la Fintech, a seguir haciendo más alianzas con bancos y justamente darte esa visibilidad. Y ese, sí, es nuestro objetivo y nuestro honor poder apoyarte en todo lo que nosotros podamos. Muchas gracias, María. Feliz, feliz de poder acompañarlos en los siguientes eventos. Bueno, José, muchísimas gracias, obviamente, por todo lo que nos compartiste. Ahora vamos a ir entonces a la parte de un poco el cierre de esta edición. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, nos las van dejando en comentarios y si podemos ayudar. Ahí está el equipo también para responderlo y siempre nos pueden escribir a info.fintechamericas.co que ahí automáticamente las personas están a cargo de toda la parte de awards, les van a contestar y les van a sacar cualquiera de las preguntas o dudas que puedan tener. So, Beto, un placer hablar nuevamente contigo. Y, bueno, te esperamos, obviamente, a ver qué se presenta, porque por ahí se puede presentar y como hablamos la otra vez, vos podés presentar por tu Fintech, pero ahora que ya estás trabajando con muchos bancos en la región, podés presentarte a través de un cliente tuyo y presentar a tu cliente y vos sos quien está detrás de ese ganador y de la nominación. ¿Ok? Así que también es un placer. No, sin duda. Va a ser una gran edición. Ya, así esperamos y acá te esperamos, tenés tu casa. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan encontrado las sesiones súper valiosas. Yo creo que hablarles de la experiencia de parte de las personas y no solo de parte de la parte a nivel como business person, sino a nivel personal es súper valioso para compartir con todos. Estamos muy contentos de poder ayudar a la comunidad para que obtengan el reconocimiento que merecen y el impacto positivo y que se expanda justamente en todas las fronteras en la región. Un enorme agradecimiento a nuestros invitados de hoy, súper interesante y muy valiosa. Y, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Estamos aquí a sus órdenes. Y, bueno, antes de despedirnos, le compartimos en pantalla una imagen con las fechas importantes que les mencioné al principio para que las tengan presente. Sí, la fecha límite, esa es la más importante, creo yo, es el 20 de septiembre. Parece que falta mucho, pero pasa el tiempo volando y así que pueden empezar a hacer, aunque sea el primer borrador de cómo presentarlo y después se va perfeccionando. En el chat tienen un enlace con más información sobre los premios, la guía de nominación y el link para nominar. También pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para ir a la página para nominar y para descargar la guía de nominación. Bueno, agradecerles a todos por haber participado. Un placer servir a la comunidad y muchísimas gracias por la atención. Y esperamos más nominaciones. Gracias. 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 Gracias.